Los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo para la noche de hoy y la madrugada del jueves. La Guajira, Magdalena y César mantienen el pronóstico de lluvias en su territorio. Por lo demás, la noche caribeña espera tiempo seco. En San Andrés podrían persistir las nubes y las lluvias durante la noche, mientras que en Providencia se espera que continúen las condiciones secas. Las lluvias más importantes de la región pacífica se advierten en Chocó, Cauca y Valle, en el resto de la región predominará el tiempo seco. Una noche encapotada reinará en los Andes colombianos. Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Huila serán los departamentos más lluviosos de la jornada. Anochece en los llanos orientales y según los pronósticos, las lluvias se mantienen en todo el territorio. Las más importantes se esperan en Casanare, Meta y Bichada. Lluvias de diversa intensidad se advierten en Caquetá, Guaviare, Guainía y Putumayo. Por lo demás, se calcula tiempo seco en la Amazonía. La capital del país, por su parte, promete lluvias en ampliosectores de la ciudad. El cielo de la ciudad estará nublado durante la noche. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Atención a los niveles altos registrados en la parte media y baja del río Ariari. Alerta naranja por probables incendios en Valle del Cauca, Meta y La Guajira. Alerta naranja por probabilidad de deslizamientos en la región pacífica y andina, así como en Putumayo, Meta, Cesar y Casanare. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe Occidental y en el centro y norte del Océano Pacífico. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.